Bueno, estamos acá en Atlanta en el evento de cierre de la campaña de Patria Grande en Camino Popular a una semana de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires donde somos una de las seis listas que superó el piso de las primarias y que el próximo 5 de julio vamos a discutir que haya legisladores que estén comprometidos con las principales luchas y conflictos que atravesó la Ciudad de Buenos Aires en todos estos años como la de los estudiantes, los colegios, la educación pública que estamos teniendo en estos días con más de 15 colegios tomados la lucha en defensa de la educación pública en contra de una implementación de una reforma educativa que se hace de manera autoritaria por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la lucha de los residentes, los trabajadores de la salud contra el vaciamiento de los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires la lucha de la vivienda, del movimiento villero por la urbanización de los inquilinos, de todos los que no podemos acceder a una vivienda digna en la Ciudad de Buenos Aires porque está entregada a la voracidad del mercado inmobiliario haciendo este acto a pura militancia que la idea es mostrar y sumar voces a la legislatura poder ITAI entre a la legislatura pero no como un proyecto individual sino como un proyecto colectivo varios años de construcción en la Ciudad de Buenos Aires una militancia barreal, estudiantil, cultural, de mujeres que queremos que ahora se plasme en un espacio en la legislatura de Buenos Aires para luchar por una ciudad más justa Hola, ¿qué tal? Yo soy Pilar, Pilar Fiusa candidata comunera por la Comuna 7 Flores y Parque Chacabuco, de Camino Popular estamos acá en Atlanta, en el cierre de campaña una campaña muy intensa que nos encontró con mucha militancia en la calle hablando con los vecinos y las vecinas contando un poco nuestras propuestas nuestros proyectos legislativos sobre vivienda, sobre género, sobre educación muy contentos ya en el último tramo y esperando que la gente nos apoye en este momento nosotros ya creemos que haber pasado las PASO fue un logro muy importante había 31 listas pasamos 6 nada más sin recursos, sin apoyo de ningún aparato de gobierno de ningún multimedia de comunicación de ningún grupo empresario toda fuerza del pulmón de la militancia y eso para nosotros ya fue un logro importante y la expectativa ahora es crecer y tratar de alcanzar por lo menos para ingresar con un legislador a la legislatura porteña creemos que es posible y que estamos muy entusiasmados con esa posibilidad no porque tener un legislador nos permita resolver el problema de la ciudad de Buenos Aires sino porque puede ser el puntapié inicial para seguir ampliando esta construcción y construir una alternativa en la ciudad de Buenos Aires desde los sectores populares en la ciudad de Buenos Aires ¡Gracias!